Y con un presidente demasiado, demasiado sujeto a las presiones de Estados Unidos. La verdad, lamentablemente, Gabriel Bolli no ha respondido a las expectativas que se tenían de él. El gobierno tiene una debilidad muy grande, es un gobierno que le falta, digamos, energía, fuerza, porque para gobernar necesitas ejercer el poder. Y fíjate que el presidente Alberto Fernández también es un hombre que prefiere el diálogo al ejercicio duro del poder. Y cuando yo, de alguna manera, a través de sus asesores, les hice plantear la necesidad de que tomara medidas enérgicas en contra de los formadores de precios que producen la inflación en la Argentina, la respuesta de él ha sido que, bueno, que lo importante es dialogar, conversar, y que finalmente, después de mucho diálogo, tú logras lo que quieres. Pero la realidad es que no lo logras, ¿no es cierto? Y entonces le envío una cita del presidente Barack Obama, a quien no podemos acusar de chavista, ni de madurista, ni nada, en donde, en una entrevista, Barack Obama dice que para un gobernante es fundamental saber que si quiere gobernar bien, muchas veces va a tener que torcerle el brazo a sus enemigos. Que el diálogo llega hasta un cierto punto, pero luego tú estás en el pulso ahí y ellos no te dejan y tú tienes que tener la fuerza como para que puedas hacer prevalecer tu proyecto. Bueno, Gabriel Boric no tiene esa convicción. Tiene la convicción del diálogo, además de una hiper intelectualización de la política, con lecturas de actores postmodernos, ¿verdad? Que realmente lo desorientan, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo una muy, muy eficaz penetración por debajo, en todos los segmentos de la penetración pública, el cuerpo de asesores más inmediatos de Gabriel Boric, de gente totalmente sometida a la ideología norteamericana, al ONGengismo norteamericano, que creen en todas estas fábulas que aumentan allá en tantas organizaciones de ese tipo, a la castigna norteamericana, etc. O sea que en realidad le está faltando mucha, mucha fuerza. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.